Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de UETES y en esta ocasión vamos a ver un mazo nuevo que, bueno, tenía la cabeza hacerme, le he dado muchas vueltas y es otro de mis mazos experimentales para pasarlo bien, FUNIDEK Se trata de un mazo de infernalistas con el camarada Nerigaldi como eje del mazo con muchas hordas y con un shipper, Sultan of Lippers, ¿vale? El camarada Nerigaldi es un vali de grupo 5, independiente, capacidad 10 con taumaturgia, presencia, fuscación, fortaleza, daimonium y auspe avanzado una buena colección de disciplinas, independiente y una vez cada turno puede reducir el coste de una carta que él juegue en un blue, infernal evidentemente y tiene un más 2 asangrado, sangra de base de 3 Vamos a llevar 4 de este vampiro y de los demás pues llevamos 7 hordas y un shipper, ¿vale? 7 hordas, las hordas son vampiros independientes, no únicos de grupo 6 y capacidad 3 con daimonium, ofuscación y presencia avanzada no son únicos, con lo cual puedes llenar la mesa de hordas siempre que puedas pagarla y se pueden girar para dar otro dominio infernal más uno sangrado para la acción que esté haciendo de sangrar, claro son infernales, y shipper pues lo metemos como robador de aliados porque tiene un voto adicional por cada infernal único que tú controles o sea que va a tener como máximo 2 votos, ¿vale? y los vampiros que tú controles pueden robar, perdón y él puede robar cualquier aliado controlado por otro matusalen como una acción directa, además es infernal bien, esta es la crista, en principio pues se trata de sacar a Nergal y a bastantes hordas, ¿vale? si sale shipper, bien, lo sacamos, que no, tampoco nos preocupa demasiado la idea es jugar con Nergal y con las hordas, ¿de acuerdo? incluso metería quizás un quinto Nergal, pero bueno, creo que para probarlo, para empezar está bien bueno, nos vamos a centrar sobre todo en el eje de disciplinas de ofuscación, fortaleza y daimonium quizás algo de presencia, también, para los combates y ahora vamos a empezar con las cartas máster bien, pues metemos un par de Bessel, tres Bessel en total sueños de las finges, un Direi Intervention, un miedo de Mequed, un Archon Investigation un Arruinado of Charicel, esto es para, bueno, pues para evitarnos, para minimizar los sangrados que nos hagan y rentabilizar un poco ese pool que pagamos cuando enderezamos vampiros un Jay Washington 10 de Flock, metemos 6 10 de Flock para sacar gratis a las hordas, siempre que se pueda y, o, para ganar vidas, que nunca nos va mal 5 y 6, y estas son las máster que metemos no metemos una gran cantidad de máster, como podéis ver poquitas máster, ¿vale? vamos a pasar a las acciones, bien el mazo va de jugar con Force of Will ¿vale? Force of Will es una carta de fortaleza que nos cuesta uno de sangre que con la habilidad de Nergal, evidentemente, no nos costaría nada, ¿vale? y que a inferior nos dice que solo la usa un vampiro girado o sea, Nergal tiene que estar girado, ¿vale? o el vampiro que la utiliza y enderezamos este enderezamos este vampiro si él sangra más uno asangrado bueno, me parece a mí que esta es la la versión antigua perdón, ahora vamos a ver la versión la versión más moderna ¿vale? porque está corregida cuidado, vamos a leer la el Force of Will más reciente solo lo usa un vampiro girado sangra con más uno asangrado no enderezamos al vampiro, ¿vale? este vampiro se lleva dos puntos de daño al avante que no se pueden prevenir incluso si la acción es bloqueada el daño ocurre después de que la acción o combate es resuelto bien, o sea, sangramos girados y nos llevamos dos puntos de daño al avante y a superior sangramos con más dos asangrados en vez de con más uno de la acción inferior y el vampiro en vez de dos de daño al avante nos llevamos uno de daño al avante bien me lía un poquito con el anterior ¿vale? por el texto pero bueno básicamente lo que hace es que sangras girado bueno, pues metemos diez force of will ¿vale? perdón por el lasus de la edición antigua pero se me ha ido la vista diez force of will y lo vamos a jugar primeramente con concordancia concordancia ¿vale? es una acción perdón por el pitito pero no sé cómo quitarlo es una acción de más uno asigilo que en daimonium que es como la vamos a jugar requiere y requiriendo un vampiro infernal la ponemos en el acting vampire ¿vale? y el vampiro trata el daño al avante como daño normal con lo cual cuando jugamos el force of will nos va a hacer daño sí, pero normal nos va a dar más una fuerza y menos uno asigilo el problema es el menos uno asigilo pero bueno y en superior además de lo de arriba nos da vuelo y podemos quemar uno de sangre para enderezarnos durante la fase de influencia en vez de de pull ¿de acuerdo? ese es el la concordancia es lo primero que vamos a tener que jugar con nergal le colocamos la concordancia y cuando juguemos los force of will nos vamos a llevar un daño no prevenible pero no lo vamos a recibir como daño gravante sino como daño normal como a nergal le cuesta uno menos cada carta que juegue una carta que juegue en el turno pues por ejemplo cuando equipemos la concordancia nos va a salir gratis y cuando juguemos el force of will si es en el mismo turno no pero en turnos posteriores una vez tengamos la concordancia jugada pues no nos va a costar nada porque recordamos su habilidad entonces solo nos llevaríamos uno de daño un punto de daño un punto de daño que es como si hubiéramos pagado un blue y esta es la idea del mazo ¿vale? sangrar girado con más dos asangrados y sin llevarnos punto de daño y así no tenemos que pagar el pool de enderezarnos que si lo podemos pagar y nos puede venir bien pero además tenemos otras cartas que nos van a ayudar en este cometido vamos a poner las ocho concordancias que meto tres cuatro cinco seis siete ocho concordancias vale cartas que nos pueden ayudar evidentemente el juzlea el fury que nos va a ayudar a bloquear y a mantener a raya algún vampiro que sea simpático y venga a sangrarnos dar my role of the mine para ganar pool cuatro metemos tres y cuatro un geronichetum un carton bangui un milan holt goblin dos servidores infernales para sangrar para darnos más pool de sangrado evidentemente un par de beneficti que también lo mismo son aliados todos muy útiles y un blight aceptance el blight aceptance si lo podemos colocar sobre el gal mejor que mejor para evitar para por lo menos minimizar el menú uno así y lo que vamos a tener siempre vale bueno si se puede bien si sale mejor que mejor y estas son las acciones que jugamos con el gal recordamos primero colocamos el concordancia lo antes posible he metido ocho yo creo que es una buena cantidad para que nos salga alguno vale podemos tener mala suerte y ahora vamos a ver como modificamos estas acciones bueno lo primero hemos metido los inclaus una buena cantidad de los inclaus vale sobre todo necesitamos el más dos sigilos ya que vamos a tener menos uno sigilo pues hemos metido uno cinco seis los inclaus vale bien forgotten labyrinth un par de forgotten labyrinth cuatro hay al legend más sigilo y con posibilidad de cancelar esos telepathic mid duration esos esos my enemy enemy esas cartas de deflectar pues las podemos cancelar con esto y ganar un pool además sigilo magnífica carta psicomanía para que fallen el bloqueo y haga el daño imprevenible vale y le haga un daño imprevenible al minion que nos esté parando pero claro solo la usas con un vampiro más joven si tenemos un troncho de 10 o de 11 delante no la podemos jugar pero si podemos jugar el der impersonation por eso meto un poquito un 50-50 dos el der impersonation como veis el pack de sigilo va bastante bien dar in the down claro porque no porque no vamos a aprovechar la concordancia funciona lo mismo funciona exactamente lo mismo nos llevamos un daño agravante y la acción es imbloqueable para vampiros pues metemos un par de ellos incluso se puede meter más a dar in the down para aprovechar el combo de concordancia de fuerzas will y dar in the down porque no yo creo que no es mala idea vale metemos uno en kilco y as de crow amigos 8 as de crow que puede ser más según la proporción que queráis jugar recordamos que a superior la concordancia nos da vuelo entonces podemos utilizar las de crow después de una acción exitosa después de una acción exitosa pues nos enderezamos y esta es la idea jugar el las de crow que solo podemos jugar uno por turno pero suficiente para para tener un enderezado pues metemos 8 as de crow 7 y 8 bien luego metemos sentir el pecado que es para sobre todo para aumentar el sangrado más sangrado cuidado con los sangrados irresponsables que no pueden quemar al amigo Nergal pero bueno este mazo es muy arriesgado de jugar nos pueden caer de flexión nos puede caer el archo de investigación etcétera etcétera pero bueno si el rival no tiene en mano puede comer y a nosotros lo que nos interesa es sangrar a pincho es un mazo arriesgado es cierto vale pues metemos 6 6 sentir el pecado y un par de de la yintáctil por aquellas políticas que nos puedan afectar por último como combate metemos majesty 9 majesty y un escorógeno esta es la baraja la idea es sencilla y creo que puede ser divertida todo es cuestión de probar el mazo ahora voy a hacer un poco de otro mini vídeo llevo una temporadita teniendo problemas con el almacenamiento del móvil y me hace cosas raras así que ahora voy a hacer un vídeo pequeño de como se supone que funcionaría pero vamos básicamente ya os digo utilizamos anelgal en el momento que podamos equiparle una concordancia se la metemos igual son pocas 8 tengo que probarlo después de meterle la concordancia pues podemos jugar cualquier cartación que tengamos en la mano un cartón un cheto un aliado un un dar mi rojo de main etcétera y una vez que hemos girado forza wheel sin problema ninguno eh que nos podemos enderezar con unas de crow pues nos enderezamos con unas de crow sin problema que no bueno tenemos 8 de crow yo creo que creo que es el más que tiene una multiación mmm que que aprovecha sinergias vale sobre todo la del concordancia que es de quizás de la carta de la que más dependo